La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No, no, siempre dicen lo mismo, señor presidente La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿Qué? ¿Yo tengo las manos limpias? ¿Qué? ¿Te caló Gómez Montt? ¿Te caló que te dijeran asesino? Quizá no eres un asesino en el primer sentido de la palabra No creo que tú vayas y mates a alguien, no sé, desconozco tu vida Pero sí eres un asesino Porque estás dejando pasar todo lo que está sucediendo Y en tu conciencia, y en la conciencia de la presidencia Y en la conciencia del gobierno Quedarán no solamente las muertes de estos 16 muchachos que murieron Que asesinaron en Juárez Quedarán también en su conciencia la muerte de muchos inocentes más Que se los está llevando la chingada Por su maldita y bendita guerra contra el narcotráfico Mi correo electrónico es luis.cárdenas.noticiasdigital.net Escríbeme, dime lo que piensas, miéntame la madre, haz lo que quieras Yo estoy aquí para informar, para dar mi punto de vista Muchísimas gracias por verme Muchas gracias por haberte tomado unos minutos Por estar aquí en noticiasdigital.net Nos vemos, hasta luego ¡Gracias!